Bueno, vemos aquí, hay que esperar yo creo, que no vamos a ganar nada más que pararnos. Apagas los voluntarios ahí. Venga, con gozura. Tapé durada, eh. Esbala mucho, eh. ¡Gurra! ¡Pasó! ¡Un poco, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Oye, igual te he puso demasiado! ¡Adiva! ¡Ah, mierda! ¡Venga, pasa! ¡Va la pucha, la abuela! ¡Se dice el tapón! ¡Joder! ¡Vaya día, guapo! ¡Muy chulo, eh! ¡Sí! ¡Muy chulo, eh! ¡Mejor no puede estar! ¡Un poco de barro para no ir y ya está! Eso es, un poquito fresquito, que no llueva, porque está siempre de llover, mojar, estas épocas, bueno, por aquí. Sí, yo tenía miedo, ¿eh? ¿Por qué hace tiempo? Y luego, como una hostia, no sé. Esto es como una lotería. Sí. Y hoy nos ha tocado. Sí, ayer mire el tiempo, ya va a ser muy claro, y digo, ¡ah, pues bien! Sí. He visto el río del año pasado y estaba lloviendo, ¿eh? El año pasado el marco. No, no, que sí, que sí. Aquí lo raro es que estás. Qué guapo está. Kilómetro 300, 400, hoy 300, 300, 300 y 400. Mirad que sendas más guapas. Aquí voy con un navarro, que me está marcando el ritmo del tío. Mirad que sendas más guapas. Se han buscado estos de Mirivilla. Me he agarrado por aquí. A partir de ahí está bastante bien. Vale, gracias. Bueno, toca sonaritos. Bueno, ya no son las bajadas estas cosas, o sea, que por lo menos voy a bajar tranquilo. Para ver si estéis. Mirad que se han currado esta gente por ahí. Bueno. ¡Muy hecho! ¡Bájale! Vamos a dejar un poquito espacio. Si grabamos todo bien, sin hacernos la hostia. Ahora que habéis visto a Radio Pedales, como ha bajado por aquí el cabrón. Con su nueva doble. ¡Bájale! 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 Bueno, vamos. ¡Bájale! 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 ¡Qué guapo! Sí señor. ¡ Debbiebilla, BTT! Felicidades, tíos. ¡Bettete! Salto. ¡IP! ¡Me daía! Gracias. ¡Fortaleza! ¡Fortaleza! ¡Qué no guapo esto es de montaña, chavales! ¡Pues mira! Esto es lo que hay en Arraúl Gureguín. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yepa! ¿Qué pasa la vaca? ¡Mimbros ya, bonita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!